¡Qué linda música! Pero me encantaría estar en Brasil y en vez de tener este piso tan divino que tengo tener arena, quiero que sepan y en vez de estas zapatillas New Balance tener la patita que mandó a ver la arena pero bueno, me tocó estar acá hoy una vez que salgo Bueno, ¿qué les iba a hacer? Nada No, voy a empezar a picar No, voy a poner el pollo primero Acá, suprema de pollo Voy a poner un poquito de aceite Una suprema de pollo bien linda ¿Sí? Grandota Y le pongo aceite de oliva Y le voy a poner sal Por acá Esta sal no sala El azúcar no... Liber, juicio Y le voy a poner un poco de pimienta De cinco bayas Alegría Cora Yo dije que voy a terminar mis días en Brasil, ¿eh? Quiero que lo sepan Sí Esa alegría Evolución Está, basta, juicio Juicio, Mario Juicio Voy a picar morrón Rojo Por acá ¿Qué me pone, Liber? ¿Aplausos? No, no me iría, Río Quiero irme a Salvador Vamos a picar bien en tiritas Es divino, además, Salvador de Bahía No tiene paz Tengo amigas que viven ahí, además Podría ir, podría llamar y decir Quiero ir y me voy Pero me quedo acá por ustedes Nada más que por ustedes Por estos compañeros que tengo Por este canal que nos brinda tantas cosas lindas Y por todos estos compañeros que cada vez me entero de cosas más Upa, upa Pero no importa Vamos a seguir picando esto Todo finito Morrón rojo, verde y amarillo Acuérdense Que, bueno, justo El manzana no encontró amarillo Si alguien tiene cerca del canal Cuaremi, Colombia Un morrón amarillo Venga ¿Qué le pasa, Liber? No, no está bien, Liber Mira ¿Qué más voy a ponerle a esta ensalada? Aceitunas Ananá Qué rico Y voy a hacer una mayonesa Liber, ¿vos estás bien? Voy a agarrar esto Liber, ¿vos te sentís bien? Y le voy a poner Caribeña La ensaladita ¿Cómo me pone música brasileña? Él quiere que ya salga corriendo de acá Y huya Por favor Y acá voy picando Y le tengo que mandar un beso gigante A Claudia González Que hoy la voy a ver Porque hoy voy a la inauguración de Plaza Mateo Que se inaugura hoy Y bueno, ahí estaré Así que, amiga Te voy a ver hoy Que es tempranito Que es suerte ¿Y qué me falta esto? Ah, yo le voy a agregar cebolla Porque, bueno Para agrandar un poco Porque si no el hambre De estos cuerpos acá Dios mío Ustedes también lo pueden hacer Yo lo voy a hacer crudo Como se hace Pero si no Lo pueden hacer asado A los morrones A mí me gusta Que sea como crujiente Que se sienta Cuando mordés el morrón Cata ¿Dónde estás? ¿Y qué me falta? Ustedes quédense por ahí Porque yo voy a sacar un limón de acá Mirá Porque a esta mayonesa Que yo tengo acá Le pueden agregar O leche O aceite O limón Como voy a hacer yo, ¿está? Para que quede más Rica Más sabrosa Yo le agrego limón Y le pueden poner Ralladura de limón también Qué suerte este limón No tenía una semilla Porque vieron que algunos A veces vienen Que son Más semilla que jugo Tienen Pero este no Y Me seco ¿Y qué voy a hacer acá? Ponerle sal Y pimienta De cinco bayas Y acá Tiembla Mario Padrón ¿Por qué? Me va a entrar y dice ¿Qué pasa? No Pero por jamás ¿Por qué? Que mandé saludos a Claudia González Porque vamos hoy A inauguración Sí, de Plaza Mateo 19.30 horas Absolutamente Absolutamente Mirá, ¿te gusta esto, Valir? ¿Qué es? Mayonesa Me gusta Pero que le puse Me gusta Vos probala Apenitas ahí Así Así, muy bien Le puse Aceite de oliva Sal, pimienta Y jugo de limón Que yo les decía Que lo pueden hacer Sí, me gusta Para que quede más liviana Le agregan leche Y lo mezclás bien Un chorro de leche A la mayonesa Y te queda más suave O limón O solamente aceite Pero con la leche Además Hasta una de las marcas Que De mayonesa tiene Y dice La más suave O la más liviana O la más esponjosa No sé qué Porque lleva leche Porque queda mucho más suave No, bueno Vení, vení Que quería mostrar a la gente Vení Quería mostrar tus zapatitos Quería mostrar los míos ¿Por qué? Porque son de New Balance Obviamente Y siempre nos calza Y New Balance Nos está invitando a correr un poco ¿Cuándo? Una 5K ¿Y cuándo es? 4 de diciembre Tenemos el flyer Para ver a las 21 horas Ahí, mirá Qué bien A las 9 de la mañana 4 de diciembre En el mismo lugar Que fue el otro año ¿Te acordás? Sí Allá en En el estacionamiento Viene a ser del Del shopping de la costa 4 de diciembre A las 9 de la mañana Y vamos a tener que estar Gali 5K Vamos a tener que estar Más vale ahora Así que va a ser un placer Ah, son 15 kilómetros Si querés competir O sea, si querés Si querés carrera Y ganar el mojo Y si es por participar Nada más 5 kilómetros Mirá que bien ¿Te gusta? Sí, voy a ir yo igual Yo en el año pasado Voy a reconocer que la hice Pero en En un carrito ¿Te acordás del carrito aquel? Ay, qué divertido Con unos buggy Con unos buggy brutales Y pasábamos por arriba Todo Pasábamos por arriba Pablo, ahí vamos a estar 4 de diciembre Sí, 4 de diciembre Pablito Estaremos allí Obvio, como siempre Haciendo fiasco Ellos nos invitan Y nosotros estamos Haciendo fiasco Porque correr No puedo rindar Pero no Pero lo hice vos Lo hice arriba del carrito Paseé a todos los que iban corriendo Llegué hasta los últimos Después volví Molesté a la policía caminera Que le pedí para pasar Por todos los lugares Donde no se podía pasar Le hice de todo Le hice de todo Me encanta ¿Te gusta esto, Gale? Todo me gusta, Mario Padrón Mirá, morrón me encanta Morrón me lo como así Sí, por eso Ya sé Pero no es para que te lo comas así Porque a esto le voy a agregar Pollo También Las aceitunas También La mayonesa Todo Y ananá Y le voy a poner cebolla ¿No querés que corte el ananá? ¿Querés cortarlo? Bueno ¿Córtala? Digo, porque así puedo comer lo que va sobrando Ah, no, pues no sobra nada de la ananá Sí, porque los cortes tienen que ser exactos No, Gale Olvidate de eso Mirá Entonces no Te voy a mostrar cómo la voy a cortar Te puedo guardar el juguito ¿Qué hago con el juguito? ¿Te lo tomas? No, no es lo mismo No es lo mismo ¿Ves? Así la corto ¿Cómo la corto? En tiritas Y esto voy haciendo así Yo te lo iba a cortar así No, mirá Y yo voy colocando todo acá adentro ¿Ves? El morrón Queda rico el ananá cortado ¿Sí? ¿Queda rico? Sí, qué riquísimo Vas a ver que te va a encantar esta ensalada Me dice, probalo, eh No, no, no No tenés para probar nada ahora Yo le voy a pedir a la gente Que me apoye Que mande mensajes solidarios Pidiendo que me convides con la ananá ¿Vos decís? A nuestro Twitter y a nuestro Facebook Las encargadas del Twitter y Facebook No van a entender nada Mirá, Galí No, te estoy viendo Yo te tengo que contar algo Que sabés que empezó La Premium Black Style de H&R Con un 50% de descuento Y tenés un 20% más Con las tarjetas del Scottian Bank En Montevideo o en Punta del Este Y si no me creés Así te lo digo Si no me creés Mirá Grandes marcas de revestimiento Grifería, loza y amoblamiento de cocinas Importadas de todo el mundo Con descuentos de hasta el 50% Más el 20% extra Con tarjetas Scottian Bank 30 días de Premium Black Style Grandes oportunidades A precios increíbles En H&R Montevideo y Punta del Este H&R Cerámica Vos, H&R Cerámica Vos me estás diciendo Que un 70% de descuento Si, si tenés cualquiera De las tarjetas de Scottian La pido prestada igual 70% de descuento Un cogote que ni gracia Tiene H&R Si, 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 si Voy a ir Voy a ir Y tiene unas cosas tan divinas Si, no importa Lo que sea Que te querés morir El uruguayo Con un descuento del 70% Vale, te compra lo que sea Igual piedras No importa Divina las cosas que tienen Pero 70% de descuento Es maravilla Me encanta Mirá Seguís con los morrones Sigo para agrandar esta Ensalada Ah, porque de esta ensalada Es que vamos a comer Todo Me falta el pollo El pollo está en el horno Ah, bueno Chicos, hoy vamos a sortear Entonces Quién come y quién no Sorteos Qué lindo Mirá, levanta las manos Ya todas anotándose Que la señora es caribeña además Es caribeña Sí Es de Colombia Es Colombia Sí, sí Colombia No, no Hice la rosa La colombiana Hoy le estaba contando A Paola Lo haces a propósito Y agrego cebolla también Y en realidad Si tenés los tres colores de morrón Los tres colores de morrón Exactamente Zanahoria le puedo poner Arrachada No, ya estás haciendo cualquier ensalada Me gusta la zanahoria Arrachada Bueno Tantas cosas me gustan Y no siempre hago la mezcla Porque cuando es una cosa Es una cosa Pero me gusta la zanahoria Arrachada Le puede dar un toque de color Ah, también Digo yo ¿Y arroz? No Ya es cualquier cosa Arroz blanco ¿A quién le molesta El arroz blanco? No Pero no va La receta no lleva No, por eso Le podés agregar Obvio Yo no va a estirarla Para que coman todos estos buites Panchito No, ya tiene pollo Pancho Ya es cualquier cosa Claro, si tiene pollo Puede tener pancho Y ponés un pedazo de carne Y ya está No, carne no Porque hay que cocinarla Pero el pancho Así crudito Ah, no ¿No? No Compañeros No Ah, yo potré ¿Qué me falta a mí acá? Es más, le pongo los croutons del otro día Igual si quieren ¿Puedo? Los croutons que hizo el Gucci ¿Le puedo poner? Que eran riquísimos Ay, qué rico Ah, yo le pondría, compañero Yo le agregaría Los, este, pancho Los croutons Zanahoria rallada Y arroz blanco Arroz blanco Ensalada fito Claro Hay un chivito Que se llama como vos Sí Y hay una pizza fito también La pizza fito tiene mayonesa Morró Huevo duro Y creo que está Y ananá No me acuerdo ¿Lo tenía? No, ananá no tenía No, no La pizza fito no No La pizza fito no La pizza con ananá tiene ananá La pizza Mirá qué divino esto Aceitunas Muy bien Acá ¿Por qué no lo quisiste? Ya lo voy a picar Sí, sí, cómo no lo voy a querer No lo discrimine por verde Para nada Y a esto Yo me voy a quedar esperando Que se termine el pollo Ay, no bailaste ¿Dónde está Cata? Se fue Anda por ahí Qué mala persona Mario espera tu alegría diaria, Cata Sí, pero No, yo entré solo por lo del New Balance Entra fito y yo me quedé en el molde Y mirá Yo entré por el New Balance Ya tengo todo eso Uno Dos Tres Ay, profesora, estoy bien Estás divino Tienes el glúteo en la nuca Tengo el glúteo en la nuca ¿Estás preciosa? Sí, sí, todo precioso Me encanta cómo estás hoy Bueno, yo los dejo así bailando un poco No, quedate ¿Qué nos pasa? No, bailen un poco No vamos a bailar Vení, Fitogashi Mirá No te hagas, vení acá Yo a esto que me falta A esto que te falta Hoy no vamos a bailar aparte Mirá Estamos muy maduros Ay, bueno, si me pones esta, no sé Es esto Hey Tú Muchacha Entonces, dame Un beso Un beso Ah, algo así era La, 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 la La, 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 la Mirá que divino esto Hola, Winnie Pooh ¿Qué pasó? Mirá que divino esto ¿Te gusta? No, me encanta el colorido Queda delicioso además Le falta el pollo ¿Cómo está el liver? Mirá Mirá, probá Apenitas esto Ah No va ¿Viste? Pajillito Me encanta Más lindo que una Pero eso lo van a ver terminado Cuando esté el pollo Que también lo voy a Cortar todo en tiritas Más adelante ¿Sabías, Cata? Sabía Así que nos vamos a ir a donde Y bueno, mirá Nos vamos a una tanda ¿No? ¿Te parece? Me parece brutal A mí también Dale, ya venimos Pausa porque tenemos más día a día Junto a vos Eso ¡Chau! ¡Gracias! Chau ¡Gracias! Chau 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 Gracias por ver el video.